En esta partida hago solo daño pero hacemos bulla y subo a diamante y 4. ¡Dale con los sentidos de choque! Vamos a sacar Telen. Buenas Telen, gracias Telen. Te salvaste desde mi. No, no, no lo mueves para nada. Acá está uno, acá está uno. Buenas Telen. Gracias, gracias. ¡Dale con los sentidos de choque! ¡Dale con los sentidos de choque! ¡Dale con los sentidos de choque! ¡Nooo! ¡Nos tomó los 3! ¡Dale con los sentidos de choque! 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 ¿Vamos a bastante Mathi? Eso Túmbalo, 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 túmbalo Buena túmbalo Buena túmbalo Buena túmbalo